Caminando por la calle, tranquilito y sin psicosis Viste el Telefón y aquí Toshi, Moshi Moshi Muy buenas TociGamer, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis pasando un frío adecuadamente bien Y nada chicos, vamos a seguir con el agentista de calle Vamos a presentar a un nuevo personaje Conocer a Crash Bandicoot, nacido en 1996 De la mano de Naughty Dog Y es primera y única mascota de Playstation Lo conocerán en nuestro TociGamer Si y no, vamos allá, vamos ¿Quién es este personaje? Crash Bandicoot ¿De qué conoces a Crash Bandicoot? De los videojuegos De jugar dando vueltas y tal, pero no me acuerdo Si te digo que es Crash Bandicoot Crash Bandicoot ¿De qué conoces a Crash Bandicoot? Pues yo jugué a un, a hacer el mismo juego, pero en la Play 2 ¿En la Play 2? Sí ¿Quién es este personaje? Crash Bandicoot ¿De qué lo conocéis? De los Cereales De los Cereales Crash Bandicoot Cereales ¿Y en qué consola se neó inicialmente Crash Bandicoot? Creo que en la Nintendo La Nintendo, ¿no? No La 1, ¿no? La 1, la 1 ¿Conocés alguna peculiaridad de Crash Bandicoot? Pues, era muy pequeño, pero sé que puede dar vueltas y el hecho del juego se basa en conseguir recorrido con las monedas y eso, ¿no? ¿Recuerdas en qué año salió? ¿Cuánto? De 1928 2001 Casi ¡Uy! En el 97 Casi 95 96 Bueno, peculiaridades de Crash Bandicoot Rompías cajas, ¿no? Salían frutas, creo Sí, sí, está ahí, está bien, está bien Saltaba y tenías que atravesar, yo quise, matar bitch, yo me voy a decir, no recuerdo más Vale, ¿conoces a su enemigo? No, eso sí que no ¿Conoces a algún enemigo de Crash Bandicoot? Uff, no No Si te digo que tiene un N en la frente, se llama Neocorte S-sQ-d, perdón, me acuerdo el nombre ¿Neocorte? Ah, Neocorte, ¡ocha! Cinza ¡Suscríbete al canal!